Comerciantes y compradores reaccionaron al anuncio sobre la eliminación de aranceles para los insumos agrícolas. Afirman que algunos de estos productos ya reportan una baja en sus precios. Marcela Hernández nos amplía la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una nueva suspensión de aranceles para productos como fertilizantes, abonos, alimentos para animales, incluyendo aves y peces, y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Y es que actualmente en el mercado los comerciantes ofrecen algunos de estos insumos al siguiente precio. Fertilizante sulfato, 14 dólares. Semilla de maíz, 45 dólares. Hervicida de 5 litros, 17 dólares. Maicillo de siembra, 25 dólares. Precios que según algunos comerciantes han presentado una disminución en este año. Los productos agrícolas han bajado bastante de precio. Especialmente los productos que son para los cultivos de maíz, frijol, maicillo, para todo lo que es el área de cereales. Desde hace unos dos años teníamos un precio más alto, pero este año todos los precios han tendido a bajar bastante de precio. Todo lo que son los fertilizantes, los agroquímicos, hemos experimentado una reducción bastante significativa. Precios bastante accesibles para la gente. También dice que las medidas anunciadas por el mandatario salvadoreño ayudarán a los agricultores del país para que estos sean más competitivos en el mercado. Sí, todo lo que sea en pos de favorecer el agro, la canasta básica de la gente, el bolsillo de la gente, es favorable. Pero como le vuelvo a repetir, pues las políticas del gobierno han sido bastante favorables. Las hemos visto desde hace varios años para acá, de que han venido a ayudar, a paliar. Lo que ha pasado es que ya se deben a otros factores. Los factores climáticos este año nos han afectado bastantemente. Algunos salvadoreños dicen que si estas medidas no son efectivas para los próximos años, al final las familias con menos recursos serán los más afectados. No, que sigan mejor los frijoles, el arroz, porque si no, el pobre no come nada entonces. ¿Les ha afectado bastante la economía? Sí, hasta caro se va a poner este bol. ¿Esperan ustedes que la situación sea mejor luego de esa medida? Peor. Mientras tanto, los que más esperan estos cambios son los comerciantes, quienes ante la cadena de producción nacional se ven beneficiados con la disminución de los precios. Lo beneficiaron, vean. Sí, porque vamos a comprar más baratos, para menudear nosotros. ¿Actualmente cómo ustedes están comprando los precios de los precios? Sí, ahorita se lo estoy pagando como a 12 dólares. Con estas medidas se pretende beneficiar a los agricultores y productores del país, ya que son ellos los más afectados ante las recientes lluvias registradas en el país. Con imágenes de Víctor Chávez, para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.